En la etimología de hoy hablaremos sobre el prefijo epi, presente en epidemia, epidermis, epitafio y episcopo. El prefijo epi en griego es epii y para entender qué significa el prefijo epi vamos a compararlo con, por un lado, hiper y por otro lado, endo. El prefijo hiper dijimos que significaba sobre o por encima de, por encima de un valor, hiperglucemia, glucemia o azúcar en sangre, por encima de un valor que se considera normal. Cuando usamos el prefijo hiper hablamos de cantidades, sobre o por encima de una cantidad o un valor, una magnitud. Pero si yo estoy aquí, yo soy este individuo y encima de mí hay algo, hay, no sé, una nube, por ejemplo. En ese caso no usaríamos el prefijo hiper sino epi. Significa lo mismo, sobre, por encima de, pero no hablamos de una cantidad, hablamos de una posición, de un lugar físico. Entonces el prefijo epi significa, por un lado, sobre o por encima de, pero hablando de posiciones, no de cantidades. Y ahora lo comparamos con el prefijo endo, que dijimos que significaba dentro o interior. Vamos a verlo de forma gráfica. Aquí tengo una caja y aquí tengo una pelota. Si yo la pelota la pongo dentro de la caja, estaría usando el prefijo endo, porque la pelota está dentro, en el interior de la caja. Pero, si yo pongo la pelota no dentro de la caja, sino en la superficie de la caja, entonces usaré el prefijo epi. Así que epi también significa en la superficie de. Con estos dos ejemplos de forma gráfica, imagino que se entiende mejor qué significa el prefijo epi. Bien, pues la palabra epidemia, que en griego moderno es epidemia, está formada por el prefijo epi, que hemos dicho que significaba sobre o en la superficie de. Y dimos, que ya vimos, qué significaba ciudadanía o pueblo. Antiguamente, esta palabra epidimos se usaba para referirse a un extranjero que residía en un país. Alguien que estaba en el pueblo. Pero luego el significado de epidemia fue cambiando hasta el que usamos hoy en día. Que es una enfermedad que se extiende sobre el pueblo, sobre una región amplia. Etimológicamente hablando, epidemia significa sobre el pueblo. Epidermis, en griego epidermida, compuesta por el prefijo epi y derma, que significa piel. Todas las palabras que empiezan por derma están relacionadas con la piel. Epidermis significa sobre la piel o en la superficie de la piel. Epitacio, en griego epitacios, prefijo epi y tafos, que significa tafos. Tafos es tumba o sepultura. Por lo que epitacio, según la etimología, significa sobre la tumba o en la superficie de la tumba. Y ahora nos vamos con epíscopos o lo que viene siendo lo mismo, obispo. Epíscopo y obispo es lo mismo, pero por la etimología vamos a usar epíscopo. En griego epíscopos, prefijo epi y skopos. Skopos, en griego moderno, actualmente significa objetivo o meta. Algo a alcanzar. Pero antes, skopos era un vigilante, un guardián, un observador. Skopos no viene del verbo antiguo scopeo, que significa ver, examinar, observar. Por lo que epíscopos, un epíscopo o un obispo, es aquel que vigila sobre otro o el guardián de otros. ¡Gracias!